Hola, les saluda Eduardo Estrada Montenegro, escritor y programador web. En un video anterior les di una serie de recomendaciones para desarrollar el hábito de la lectura. Pues en esta ocasión les voy a recomendar cinco libros que pueden ser fundamentales para motivarse y desarrollar el hábito de la lectura imaginativa. Digo lectura imaginativa porque existen otros géneros de lectura que posteriormente voy a ir comentando, como pueden ser temas históricos, temas de sociología, temas de economía, antropología y todo el mundo fantástico de la ciencia. Así que por favor quédate para comentarte brevemente cada uno de estos libros. Ok, comencemos. El primer libro que recomiendo es el de Jorge Luis Borges que se llama Historia Universal de la Infamia. Este realmente es un libro extraordinario, es una colección de varios relatos de historias increíbles, inverosímiles, acerca de personajes malvados que terminaron su vida en forma feliz, sin ningún castigo en la tierra. Ustedes recuerdan de que hay una idea entre los seres humanos de decir que todo lo que se hace en la tierra se paga. Pues no, en esta obra se rompe ese argumento y Jorge Luis Borges nos lleva a una gran variedad de personajes en donde nos describe la gran maldad que ejercieron sobre otros seres humanos. Y sin embargo su final fue muy feliz. Estas narraciones son cortas, breves, muy divertidas, de tal manera que se pueden ir leyendo poco a poco, una por una o de un tirón, dependiendo de la motivación. Así que te recomiendo que comiences con esta colección de narraciones de Jorge Luis Borges, Historia Universal de la Infamia. En segundo lugar, recomiendo relatos de un cazador, del escritor ruso Iván Turgenev. En esta colección de relato, Iván Turgenev nos lleva a la rusa zarista del siglo XIX, a los siervos de la gleba, y hace unas descripciones impresionantes, unos relatos extraordinarios acerca de diversos personajes del mundo rural zarista. Definitivamente, Turgenev aquí nos revela el alma humana del mundo rural de la Rusia del siglo XIX. Una colección de relatos que se pueden ir leyendo poco a poco, y que definitivamente nos dan una visión muy humana del mundo, a pesar de lo trágico y de lo doloroso que era la vida de los campesinos de la gleba rusa. Este libro está muy asociado a otras obras de autores rusos, como Almas Muertas, de Nikolai Gogol, que posteriormente iré comentando. Como tercer tema, les recomiendo El viejo y el mar, de Ernst Hemingway, un escritor norteamericano, que hace un breve relato de un viejo que no logra pescar durante meses, y se siente muy triste, se siente muy decepcionado, deprimido, pero su insistencia le permite al final cazar un gran pez, que le resuelve en gran parte los problemas de subsistencia que tenía en ese momento. Esta es una obra realmente motivadora, muy poética, con una expresión lírica realmente extraordinaria. Un libro muy bonito, no solamente para desarrollar el hábito de la lectura, sino también para motivarse y tener un sentido esperanzador de la vida, a pesar de que su autor, pues, Herr Hemingway, al final tuvo un final trágico, pero no necesariamente su obra revela su vida privada. En cuarto lugar, recomiendo esta obra, La muerte de Ivan Illich, del gran escritor ruso Leon Tolstoy. La muerte de Ivan Illich es un relato corto, realmente extraordinario, donde nos narra cómo la muerte viene en forma repentina, y lo peor de un paciente que tiene una enfermedad terminal, es que la familia no le comunique la enfermedad que tiene. Y este personaje, Ivan Illich, al final va muriendo, va muriendo de tristeza, aparte, obviamente, de la enfermedad terminal, pero la trama y la forma en que lo narra realmente es extraordinario, porque te entretiene, y como digo, es una novela corta que nos puede ayudar a desarrollar el hábito de la lectura, a pesar del contenido trágico. Y, finalmente, una quinta obra de otro escritor ruso también, porque son extraordinarios los escritores rusos, ¿Por qué se pelearon los dos Ivanes? de Nikolai Gogol. Este es un relato humorístico de dos amigos que tienen una larga amistad, y que por cosas triviales, por cosas materiales, se enojan, y entran en un juicio realmente en el cual Nikolai Gogol va revelando lo cómico, lo paradójico de la vida y de la amistad de dos seres humanos. Así pues, que les recomiendo estas cinco obras, y tener como marco de referencia, si acaso les gusta, Cómo leer y por qué dejar un blog. Es un libro que sirve de marco de referencia para guiarnos en el mundo de la literatura imaginativa. Estos libros que les estoy recomendando se pueden encontrar, y les voy a dejar el enlace y un video para descargarlo, de publibre.org. Así que, si les gustó este video, por favor, denle like, y gracias por suscribirse. También activen la campanilla de notificaciones. Muchas gracias, y nos vemos pronto. ¡Gracias!